Eh, bueno, eh, acá estoy anotando los, eh, los, los, para, porque quiero dejarle bien escrito a Justin Bieber. Eh, acá estoy mirando, eh, eh, bueno, acá estoy mirando en este televisor, el, para que lo bajo un poquito porque me quema el bocho este Justin Bieber, para, para ahí, está, 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 es el recital de, de Justin Bieber que, que dio en Argentina, ¿dónde dejé los puchos? Bueno, ahora, eh, me tocaron, acá me tocaron todo, no sé, loco, me roban todo esto, bueno, es un mensaje para los fanáticos de, de Justin Bieber que, la verdad, nos hace quedar re mal, loco, este pibe, a nosotros, a los, a los rock and roll, el nen, nos hace quedar re mal. Al pasarme la, la, la Vic, nos, Justin Bieber, nos hace quedar re locos. Nos, eh, nosotros, eh, bueno, a veces, eh, en los recitales de viejas locas yo, eh, salía al escenario, eh, 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 a veces salía al escenario vomitando el esófago. Pero lo hacía igual el show, loco, porque los fanáticos, eh, lo remerecen, ya pagaron la entrada, no podés cancelarlo porque te duele el culo o porque, no sé, te pasaste de rosca, loco. Justin Bieber no existí, nosotros, cuando, eh, en la vieja época de viejas locas salíamos un poco colocados, yo daba, loco, el show igual, explotaba de gente, la gente decía, vamos, Petey, eh, cantate otra, loco, cantate otra. Yo me cantaba otra, no me importaba, no me importaba nada, ¿entendés? Hubo una canción, eh, la de Homero, la, la de, la de Me Gusta Mucho, todas las que me repetían, yo salía, 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 no me importaba nada, ¿entendés? Esos éramos los rock and roll nerds de antes, loco. Eh, preguntá a Mitch Hager si te frenó algún show porque estaba colocado. Loco, Justin Bieber, putito, eh, eh, te fuiste al recarajo, loco. Acá tengo todo escrito, todos los desmanes que hiciste, eh, en el recital, las fanáticas no se lo merecen, loco, eh, guacho, te falta tomar mucha sopa, mucha sopa con hongo, loco, para ser un, un Petey Álvarez. Loco, no existís, yo ya te estoy, eh, eh, erradicando de, de mi país, loco, eh, no, nada que ver, todo mal. Loco, no existís, yo ya te estoy, eh, no, nada que ver, todo mal.